Evangelio de Mayo 6, 2015 Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera, como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrocan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos nuevamente una parte de los Hechos de los Apóstoles. Vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén a tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los presbíteros. Y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Algunos de los fariseos convertidos intervinieron. Hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Muy bien. Hoy estamos recordando nuevamente el Evangelio del Domingo. Habíamos dicho que esta semana volvíamos a estar pasando por la imagen de la vid, que eso vamos a estarle dando vueltas. Hoy repetimos prácticamente el mismo Evangelio. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Y nosotros que somos los sarmientos, siempre y cuando nos prestemos, siempre y cuando queramos. Porque a diferencia del sarmiento que de alguna manera es como inerme, nosotros podemos separarnos de la vid voluntariamente. Y eso es muy doloroso y muy triste. Pero más aún, aún cuando pareciera que nosotros estamos unidos a la vid, si no damos fruto, el Padre nos arranca de ahí. Y si sí damos fruto, nos poda. Es bien curioso eso. No hay un estarse por lo fácil con el Señor. No hay un estado intermedio en donde podamos decir, ya estoy acomodado, ya no tengo nada que hacer, vivo de mis rentas. No. Con el Señor siempre es camino hacia arriba. Siempre es llegar a más altura. Por eso, si no damos fruto, nos arrancan. Y si sí estamos dando fruto, nos van a podar. Y la poda va a ser dolorosa. Pero fíjense en una cosa muy hermosa de pensar. Si tú eres prudente y estás en gracia, y estás haciendo aquellas cosas que debes hacer, y te vienen tribulaciones, piensa que estás en las manos del Padre. Que el Padre con mucho amor te está podando. Qué alegría tan grande. Que podamos estar en las manos de nuestro Padre Dios. Que Él con qué amor nos irá a podar. Con qué amor nos irá preparando para que demos más fruto. Porque el Señor lo dice, la gloria de mi Padre es que den mucho fruto. Pero el permanecer en el Señor es absolutamente indispensable. Si no permanecemos en el Señor, nos van a arrojar al fuego. Bueno, qué tristeza, qué pena. Tantos presbíteros, alguno que otro obispo, alguno que otro diácono, tantos bautizados, que aparentan estar unidos con la vid, pero que sus obras son tales, que son verdaderos antitestimonios para la iglesia de Dios. Aquellos, por ejemplo, que se dedican a actos de homosexualidad. Aquellos que se dedican a actos de pedofilia. Aquellos que son abusadores de niñas o niños. Aquellos que practican la fornicación. que llegan al punto inclusive de pedir a alguna mujer, independientemente si es casada o soltera, el estar con ellos. Y alegan una serie de marañas diciendo que ellos son casi casi Dios. ¡Cuántos engaños! Son verdaderos lobos rapaces. Aquellos que roban y esquilman a las comunidades pobres, basándose en su inteligencia y en su conocimiento y los envuelven. Aquellos que no los atienden o los atienden muy mal, que los golpean, que en su predicación dañan más que sanar. Aquellos que les quieren vender los sacramentos. ¡Cuántas cosas! Aquellos que les exigen el dinero para tirarlo en mil y un caprichos. Dinero que ¿cuántas personas? Para cinco, para veinte pesos, significa un gran esfuerzo. Sí, hermanos. Podemos traer una estola y una casulla. Pero si nos comportamos como enemigos de Dios, vamos a ser arrojados al fuego. De eso no hay duda. Y los bautizados también. Podemos traer una cruz. Podemos ir a misa todos los días. Pero si nuestros frutos no son los frutos de Dios, hay de nosotros. Porque no vamos a ir a un lugar bueno. ¿Qué vemos justamente en los hechos? A Pablo y a Bernabé produciendo frutos. A Pablo y a Bernabé que entran en conflicto con otros de la misma iglesia. Otros que no entienden y que quieren manejar el canon a su conveniencia. Se tienen que circuncidar conforme a la ley para que se salven. Y Pablo inmediatamente brinca y dice, no, es cierto. Se viene la discusión. Y acuerdan ir a donde los apóstoles para tratar el asunto. Comienza precisamente este problema interno que nunca va a dejar de existir. Entre aquellos que se quieren erigir jueces para juzgar y condenar a sus propios hermanos, y otros como Santiago, el apóstol, que reclaman y dicen, ¿y tú quién eres para que puedas juzgar a tu hermano? Deja que Dios sea el que juzgue. Pablo ciertamente no estaba dentro de aquellos fariseos hipócritas. Se tienen que circuncidar. Finalmente vamos a ver en los próximos días cómo este asunto se resuelve favorablemente a Pablo. Pensemos en la misericordia de Dios. Pero sobre todo recordemos que tenemos que estar, permanecer unidos en Cristo. Que sus palabras queden en nosotros. Y que nos prestemos para dar fruto, los frutos de Dios. Que Dios nos permita encontrarnos al final de nuestra vida haciendo justamente eso. Dios les bendiga hermanos.